...contar con ella para el disco, para la Sagrada Galáctica... ...sino que también tenemos la suerte de tenerla con nosotros en gira y es una maravilla contar con ella para noche, para todos nosotros. Un fuerte aplauso para Mina de Juan. Chicos. ¡Covás. Chicos chau, chicos. Chicos chau, chicos, chicos. Chicos chau, chicos. La Enqu rzeczación y Scientific Hombre de la Salida Ya Sheffi y la Hora. Suscríbete al canal. Pero no es como nosotros es el consejero, lo que viste a mí fue un monedrata en el 6.34 son días así un tarot aún sin escribirme aquí me hubiera pegado con todos con ti un tarot y sé que viste en mí pensado en la marcha es tuyo para morir claro te acuerdas de mí por fin y abajo en los ojos y oyendo a los callos y escucho a los gris mi amor no está prepara de mí no sé si no hubiera te acuerdas de mí por fin pensado en llamarte no sé si no hubiera de mí no sé lo que viste en mí pensado en llamarte mi bebé pensaré en ser de sí no sé si no hubiera de mí no sé si no hubiera de mí